Ey, ojead esta escena de 1996. Y ahora mirad esta otra del 2016. Y aunque entre ellas hayan pasado más de 20 años, seguramente os habréis dado cuenta de que son muy similares. No sé si esto necesita demasiada explicación, pero bueno. Ahí vamos. La primera que viste es de Resident Evil. Y por si no lo conoces, junto a Silent Hill es el survival horror más famoso. Y las imágenes que has visto pertenecen a un momento épico de la historia del videojuego. Y ese es cuando te encuentras con el primer zombie. Las otras imágenes pertenecen a Seul Station, la que para mí es, sin lugar a duda, la mejor película animada sobre muertos vivientes. Y a ver, ¿por qué os enseño esto? Buena pregunta. Porque creo que este homenaje me sirve para pensar un poquito en algo. El cine fue un nuevo arte que surgió en el siglo XIX y que marcó profundamente el XX. Pues pienso que el videojuego es lo mismo, pero del siglo siguiente. Mirad, se sabe que un arte ha madurado cuando es capaz de influir en otras disciplinas. Pues atención. Después de hablar de Brad en el video de Balabanov, la comunidad rusa me señaló que el GTA IV estaba inspirado en el argumento de ese metraje. Y como estoy poniendo sobre la mesa, esto no es unidireccional. Hay películas que influyen sobre videojuegos y hay videojuegos que influyen sobre las películas. Y atentos, porque ese mismo trasvase también pasó entre la pintura y el cine. Sin ir más lejos, Buñuel decidió homenajear a Leonardo da Vinci cuando se inspiró en la última cena para su viridiana. Pero no fue el único que lo recuperó. También Paul Thomas Anderson en puro vicio hace una revisión de esa pintura. En fin. Dejando de lado esta reflexión, hoy tenemos por delante Seul Station, la primera película de la trilogía zombie de Jeon Sanju. Para haceros el anterior video, estuve repasando toda la filmografía animada de este director. Y me he dado cuenta de que con esto de la crisis sanitaria, la película se vuelve muy sugerente. Y no solo da lugar a muchas interpretaciones, sino que sirve para ver desde la distancia lo que nos está pasando. Mirad, os voy a poner un ejemplo rápido antes de entrar en faena. Y luego valoráis si os resulta familiar o no. Cuando se da el estallido zombie, los dos grupos de personas actúan igual. Lo primero que hacen es encerrarse en casa para después darse cuenta de que es una decisión equivocada. Y que si quieren sobrevivir, deben de dejar el aislamiento para enfrentarse a la realidad. Dios, qué altamente sugerente. Otro punto que me impactó es ver cómo los servicios sanitarios son totalmente insuficientes ante cualquier acontecimiento o sorpresa. Algo que, por otro lado, es natural. Porque habitualmente suelen estar al límite de sus capacidades. Y así cómo van a enfrentar una situación excepcional. De veras, me pareció paradigmático ver cómo los hospitales son foco de infección y uno de los lugares más peligrosos durante la pan... Eh, durante el apocalipsis zombie. Ah, y una última pincelada. Es interesante ver lo poco útil que es la policía para hacer frente a situaciones sanitarias. Y ahora ya sí, sumerjámonos. Algo que comparte la trilogía de Zombies de Jeon San Hu es que son historias independientes con personajes que no se repiten, pero que están todas ambientadas en un mismo universo. De hecho, la trilogía sigue un orden cronológico. Esta primera parte ocurre durante las primeras horas de la infección, cuando colapsa parte de la ciudad, pero aún no es una noticia pública. En Train to Busan vivimos la mañana siguiente, y aquí podremos ver algunas escenas que aparecen en Seoul Station llevadas a live action. Como por ejemplo los disturbios que se originan en la comisaría, que al día siguiente aparecerán en los televisores de los trenes que van hacia Busan. Y por último tenemos Península, que se estrenará en Sitges. Ahora la historia transcurre tres años después, cuando el foco está más o menos localizado, y Corea del Sur se ha convertido en una gigantesca zona cero. O bueno, mejor dicho, se ha convertido en un territorio que dan por perdido, donde en teoría ya no viven humanos. Y escuchad, porque una característica de este autor, y al igual que ocurría en The King of Peaks, aquí también se desata una fuertísima crítica social a la población coreana. Se puede ver como antes de que colapsase el modelo por culpa de un apocalipsis zombie, los pilares de la sociedad ya se estaban tambaleando. Para profundizar más, en este proceso de descomposición nos presenta una colección de personajes de dudosa reputación mezclados con otros que son víctimas de un sistema feroz que los intenta devorar. Por un lado tenemos a Hyesun, una chica que tuvo que salir de casa de sus padres para buscar dinero, y que por falta de oportunidades acabó metiéndose en el mundo de la prostitución. Hey, y antes de que saltes a mi yugular, yo no tengo ningún problema con la prostitución. Mi único inconveniente está en que hay gente que explota a otras personas. Ahí sí que es un problema la prostitución. Bueno, que ella es el hilo conductor, pero no es el único personaje. También está su novio, un tipo que la recuerda que gracias a él salió de las calles, pero que a la vez que la dice eso está diseñando una página web para alquilar sus servicios. Vamos, es una rata que traiciona su confianza. Acompañando a este último está el padre de la muchacha, un hombre violento y frío que esconde un oscuro secreto. Y para completar el grupo de protagonistas tenemos a un vagabundo que conoce a Hyesun en una estación del metro mientras es perseguido por una horda de zombies. De todos es el más sensato. Pone el punto de cordura entre tanta maldad. Si os dais cuenta, cuando le conocemos es el único del grupo de supervivientes que avisa a la chica de que tenga cuidado y que debe de correr. Pero, antes de seguir con los personajes, conozcamos de qué va a Seul Station. Una aclaración. No vayas buscando respuestas al origen del apocalipsis zombie, porque no los encontrarás y acabarás frustrado. La obra se centra en mostrarnos el primer estallido y nos cuenta la historia de dos grupos de personas que intentan encontrarse en medio del caos. Y bueno, metiéndonos más en faena. La cinta arranca con el que probablemente fue el primer infectado por mordisco. Este hombre deambula por las calles de Seul. Dos jóvenes lo contemplan en la distancia. Uno decide acercarse a socorrerlo. Pero cuando ve que es un vagabundo, se da la vuelta y continúa con su vida. Como podéis ver, ya desde el primer momento se señala cómo la población surcoreana estaba enferma antes del apocalipsis zombie. Esa escena subraya el clasismo y la falta de solidaridad de los coreanos. Algo que no debería de sorprendernos sabiendo cómo es su modelo educativo. Tema que, por cierto, tratamos en el anterior vídeo. Bueno, siguiendo con esto. Cuando el hermano del primer infectado se lo encuentra por la calle, rápidamente se da cuenta de que el otro no está bien, así que decide buscar ayuda. Lo primero que piensa es pedir ayuda en algún servicio público. Pues no solo se lo encuentra al límite de sus capacidades, sino que los propios huéspedes le sacan a patadas. No hay piedad ni solidaridad entre los menos favorecidos. Ni siquiera así se encuentra la empatía. Antes del brote en las calles no había zombies, pero tampoco personas. Retrata a una sociedad deshumanizada. Finalmente, ante un panorama tan desolador, decide ir a la farmacia. La boticaria está cerrando y solo reabre el local cuando oye la palabra dinero. Es una sociedad materialista y solo ayuda desde el egoísmo, cuando saca algo a cambio. Bueno, pues ahí no queda la cosa. El hermano, dentro de la farmacia, al ver una botella, decide comprarla y pillar solo un par de pastillas. Y lo peor no es que se gaste el dinero en sus vicios en vez de en medicinas, sino que antes de socorrer al hermano, se la bebe. Con este guiño se pone sobre la mesa algo. Por si no lo sabías, el consumo de alcohol es un problema ya. En los últimos 50 años se ha multiplicado por 5, llegando a beber mucho más de 100 litros de alcohol de media al año por ciudadano. Si os sirve este dato, consumen el doble de alcohol que los rusos. Y decir eso, peña, no es moco de pavo. ¿Y por qué beben tanto en Corea? Para esto no necesito hacer ningún análisis antropológico. Solo tengo que bajarme a la puerta de mi casa y ver los bares de mi barrio repletos de obreros que lo utilizan como válvula de escape. Si beben, es para evadirse de la realidad. Y si el consumo aumenta, es porque su realidad se encrudeció. Y de veras, da la sensación de que el despegue económico, aparte de ayudarles a mejorar sus condiciones de vida, sirvió para hacérsela muchísimo más miserable. Como habéis visto, todos, absolutamente todos los que han aparecido hasta ahora son seres inmorales y corruptos. La cinta retrata una sociedad descompuesta tan putrefacta como los cuerpos de los zombies que aparecerán más adelante. Por cierto, esta secuencia de los dos hermanos es con la que arranqué el vídeo. Ya sabéis, la que tiene un homenaje a Resident Evil. Ah, y una cosa que no dije en esa intro. Daros cuenta de que en ambas, ese momento sirve para presentar al primer zombie al espectador. Bueno, vamos, que no solo se parecen, sino que han utilizado el recurso para lo mismo. Ey, 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 ey. No os asustéis por los spoilers, que todo lo que acabo de contar transcurre en los 15 primeros minutos y ninguno de esos dos personajes vuelve a aparecer ni a formar parte del desarrollo de la historia. Bueno, más allá de que son el paciente cero y ya me entendéis. Y para todos los que estéis diciendo, ya se está haciendo las pajas mentales el feo y sacando de contexto todo. Pues no, peña. De veras, es una peli muy directa con diálogos muy sugerentes como el siguiente. Ese comentario hace que el vagabundo se levante y le conteste esto. Y esto es algo que os digo siempre, el estado moderno mata, ahoga y oprime. Da igual si lo disfrazas de rojo o del color del dinero. Y aprovechando que he llegado a esta escena me gustaría detenerme porque en ella se ve un cambio en el mando. La situación deja de estar controlada por la policía y ponen en su lugar a los militares. Os podéis imaginar qué pasa cuando envías al ejército contra tu gente. Sé que en el fondo son cosas diferentes, pero os disteis cuenta que para controlar esta crisis sanitaria también han utilizado las mismas estrategias que para un apocalipsis zombie. Desplegar al ejército, máximo control ciudadano y represión a la mínima. Y por favor, que no os vendan el cuento de los hospitales de campaña. Este es el de mi ciudad. Y está vacío. Meter al ejército en las calles es mala idea siempre. Y si no, preguntad a nuestros hermanos salvadoreños o a los mexicanos, que quisieron enfrentar maras y narcotráfico con fuerza y solo encrudecieron la situación. Además de eso, es interesante ver cómo la película retrata a la policía y al resto de cuerpos que ostentan la ley o la fuerza. Todos ellos se dibujan como vagos e indiferentes ante la injusticia. También son prejuiciosos y tienen serios problemas con la pobreza. Es más, veremos situaciones límite en la que algunos policías culpan del apocalipsis zombie a la miseria y a los vagabundos. Y esto es algo bastante típico, señalar y marginar a los pobres como culpables de la miseria y del resto de problemas. Una cosa que retrata perfectamente Seul Station es este tema. Corea del Sur es uno de los países con más baja tasa de mendigos y tal vez por eso en la película son tan rechazados. No deben de estar acostumbrados a ver la pobreza y eso siempre es un impacto que resulta incómodo. Total, que quienes engordan el grupo de mendigos suelen ser personas mayores que no tienen ahorros porque invirtieron su patrimonio en la educación de sus hijos. El vagabundo que acompaña a la protagonista, antes, en la escena que os he puesto, lo menciona. Él forma parte de ese grupo de ancianos que han sido abandonados por sus familias. Pero, ¿qué pasa con los surcoreanos? ¿Por qué son así? Pues el fuerte desarrollo económico y el despegue empresarial ha favorecido esa polarización. Aparte, es una sociedad que ha mutado de unos valores tradicionales y solidarios como los del confucionismo a un pensamiento de mercado bastante más depredador y que cree en la competencia como forma de relacionarse. También relacionado con esto, durante toda la película se puede sentir ese ambiente decadente donde la degradación no se siente en el propio espacio, que se dibuja ordenado y moderno, sino en la moral de la gente que habita ese mundo. Bueno, lo que os decía, en esta peli no solo huele a putrefacción los cuerpos de los zombies. Se retrata a la sociedad coreana como un cadáver en descomposición, donde las personas son carentes de tener una brújula moral. Ah, y esto casi lo olvido, pero el día 2 de octubre estrené vídeo en el canal de Zoom F7 sobre la matanza del 2 de octubre de 1968. Utilizamos la película Rojo Amanecer como hilo conductor para hablaros de lo que pasó y además, Toom realiza un análisis técnico y simbólico que pone los pelos de punta. Si no lo viste, de veras, te lo recomiendo. Y también quiero anunciaros que el 7 de octubre me marcho a Sitges para cubrir el festival. Mi idea es subiros un videoblog cada día contándoos cómo es un festival en 2020. Ya sabéis a lo que me refiero. De hecho, creo que es uno de los pocos eventos multitudinarios que habrá este año y puede que sirva como guía para otros en el futuro. Aparte, me veré lo mejor del terror y de la ciencia ficción de este 2020. A ver cómo está el nivel teniendo en cuenta que este año se han suspendido la mayoría de los rodajes. Miedito me da. Ahora quiero agradeceros a los Patreons, de veras. Sin vosotros esto no saldría adelante. Y ya está, soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.